señores saludos buenas tardes bienvenidos a en meridiano un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes es miércoles miércoles 21 21 de febrero año 2024 aquí estamos como cada mediodía en compañía de el mundo le desma y guerra hermano y usted tranquilo lo veo desanimado no no tengo una pequeña jaqueca y que parece que producto de esta gripecita que me ha dado y quizás se metieron un poquito tontado pero los ánimos tan alto como siempre el que no aparece a un amigo suyo cuál leonel fernández nadie lo ha visto me imagino que está preparando ya ya salió una foto de él ahora es conmigo como quien dice hicieron de la suya en las municipales pero ahora en las presidenciales nos vemos y el pld no recuerdo como fue que dio pero también hay un logo parecido como que nos vemos de nuevo o sea que de alguna manera están tratando ya de ya bueno también vimos el discurso de abel martínez en el que hizo las críticas que por cierto las críticas que hizo abel martínez se parecen mucho a las críticas que hizo la oea en el cual se habla de uso y abuso de los fondos del estado de la provocación de una abstención de compra de cédulas y de manera muy particular de la poca equidad que hubo con respecto al gobierno en el manejo de los recursos recuerden que el gobierno pues atrasó el dinero que le tenía que entregar a la junta para que luego se entregaran a los partidos políticos y así poder establecer un proceso de competencia que fuese equitativo eso no apareció y evidentemente que la oea ha hecho todas esas observaciones y ojalá bueno que el gobierno os tempere a no actuar de una manera tan corrupta que la palabra que resume todo lo que pasó en el próximo proceso electoral pero que además el el la oposición pues pueda el banar de manera cohesionada un discurso y una serie de acciones tendentes a evitar que en estos tres meses haya un uso y abuso desenfrenado de los fondos del estado en detrimento de la equidad y la competencia adecuada que debe de existir en los procesos electorales si mire la la el tema de del día después de las elecciones del recién pasado domingo las municipales siguen siendo el balance final de el evento como quedaron distribuidos los los votos el discusión de donde estaban empatado o muy cerca candidatos municipales se definió el de Dajabón el de la caleta en la romana y el de de cabrera en allá en la costa norte no lo que pasó fue yo yo lo advertí en el día de ayer si entonces lo que pasó fue que donde quiera que hubo revisión ganó el PRM si que casualidad si entonces ya eso se resolvió ahora lo que la la prensa trae eh los resultados finales de votos por ejemplo el PRM tuvo un millón setecientos cuarenta y siete mil votos el PLD setecientos ochenta y seis mil setecientos votos la fuerza del pueblo quinientos veinte mil trescientos cincuenta y dos votos entonces eh al PLD al PRM que sacó un cuarenta y nueve por ciento de los votos se le suma un once por ciento de los partidos aliados entonces llega a un sesenta por ciento ese ese es el final de de el PRM con sus aliados entonces ahí también se le suma lo de la fuerza del pueblo sesenta y cuarenta lo de lo de la fuerza del pueblo el PLD y aliados y llega lejos llega a una distancia bastante cercana que disperso no se ve mucho pero cuando se suma tienen un buen porcentaje si no ayer hablamos de eso o sea que la distancia finalmente no es tan amplia no 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 es tan amplia eh si pero pero hay hay dos cosas y que hay que poner en contexto si primero los muchachos que me vayan preparando por favor ahí yo le envié una declaración que que dio Carlos Guzmán cortica pero que eso de alguna manera refleja todo lo que pasó ya escuchamos lo que dijo la OEA si definitivamente hubo demasiados demasiadas anomalías que favorecían de manera particular al gobierno y a sus aliados al gobierno y a sus aliados hubo un abuso de los fondos del estado no solamente el día D que se compró se habla de 630 mil cédulas tú sabes lo que es 630 630 mil cédulas se se compraron se se manosearon ese día esas 630 mil cédulas son más que lo que le llevó en voto eh el PRM a la oposición entonces hay una abstención provocada una cantidad impresionante de dinero que se manjó ese día y además lo que se hizo previo a recordar que compraron la candidata alcaldesa de Santo Domingo este se habla de que le dieron 500 millones de pesos que compraron no 500 millones no no perdón 25 pero tampoco bueno es lo que se dice es verdad o es mentira yo no lo sé estoy mencionando lo que se dice le dieron 25 millones de pesos oiga me mundo porque uno tiene también que ser racional y buscarle lógica a la cosa se fue gratis no yo no digo que fue gratis yo sé que compraron voto y compraron gente porque eso se ha hecho todo el tiempo pero yo cuando me dice no que el PRM estaba comprando voto y estaba dando 10 mil pesos digo yo yo no lo creo yo sí vi que un tipo donde yo voté afuera estaba diciendo a 500 a 500 a 500 a 500 el voto está bien pero uno pero fíjese lo que es de 10 mil pesos a 500 después encontré un camarón por ciento a mí me ofrecieron 200 si no no porque entonces son cifras lo que pasa es que son subastas don Freddy se empieza con 200 luego nos vamos a 500 y en la manera que va subiendo el tiempo va aumentando los precios y finalmente hay personas que se empezó con 200 y se termina hasta con 5 mil eso lo sabe todo el mundo ahora el tema el tema el tema es don Freddy puede ser 50 pesos y sigue siendo corrupción sigue siendo eso eso lo entiendo eso lo entiendo entonces ese es el detalle pero lo que digo yo mundo es que uno no puede exagerar la cifra porque usted por ejemplo a mí me remueve la conciencia si yo digo una mentira exagerada que la gente se va a reír si usted por ejemplo lo voy a poner un ejemplo sencillo al que le entregaron un bono le dieron 1500 pesos si ya entonces hay nada más para la entrega del bono hay votos que costaron 1500 pesos claro claro entonces se manejó una cantidad impresionante de dinero en actos de corrupción pero aparte aparte de lo que he dicho que pasó anteriormente una semana antes se estaban regalando electrodomésticos se estaban regalando zinc se estaban regalando comida se estaban regalando de todo incluso se adelantó el bono escolar que en septiembre si si todo eso yo lo entiendo como real pero a mi hubo un dirigente importante del máximo nivel que yo le dije perdieron San Juan mire que yo le dije perdieron San Juan usted dice no el PRM ganó San Juan porque porque de 24 alcaldía y distrito municipal nosotros ganamos 18 me dijo pero lo que resalta es la pela que le di en Hanoi porque es la capital de la provincia y el me dijo todo el mundo está hablando de que el PRM compró votos pero los dos guruses de San Juan que le ganaron a a Hanoi sacaron en las últimas en la última semana antes de las elecciones 30 millones de pesos del banco de reservas y con eso ellos ganaron y eso no fue para comprar medicina eso fue para comprar votos entonces fíjese cómo hice sí pero ellos tienen que hacer 30 millones de pesos no es nada comparado con lo que manejó el propio PRM en San Juan es una chilata 30 millones de pesos manejado con lo que manejó lo que manejó lo que pasa es que ya ganarle a Félix Bautista y a Ramón de la Rosa es muy difícil hasta con el dinero porque porque es un asunto desde que hace tiempo que Félix Bautista se ganó el corazón de San Juan porque porque cuando fue director de Hoy Soy cambió San Juan esa carretera él construyó mucho mira don Freddy dame una cosa yo iba muchísimo a San Juan por tres razones porque la primera pareja que yo tuve era de San Juan y yo iba porque yo iba a competir por el baloncesto y porque iba a competir por karate yo iba varias veces a competir en competencias de arte marcial a San Juan incluso la última competencia a la que yo fui fue a San Juan mire cuando yo fui a San Juan esa vez en aquella ocasión yo no iba ahí el día de ¿por qué? porque me iban a porque ya yo como conocía la carretera eso era el demonio llegar a San Juan se llegaba se duraba uno como cinco horas para llegar y tú llegabas desbaratado por todos los hoyos la incomodidad y una guaguita una cosita y a mí me van a montar en un lugar que yo dije no pero si yo voy ahí pierdo por cansancio a la competencia yo me iba a la mañana nos fuimos como a las once de la mañana a las diez iba a llegar como a las cuatro desbaratado iba a competir a las ocho de la noche yo dije no yo ahí no voy a ir y el profesor tuvo que hacer una diablura para ponerme en un sitio ahora usted va a San Juan y llega de una vez si si la entrada de San Juan era una cosa horripilante ahora usted encuentra una entrada bella una de las extensiones más importantes que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo el recinto de San Juan si si yo lo he entonces es que es que Félix Bautista se ganó hace tiempo el corazón de San Juan y San Juan lo reconoce así y el segundo casique de San Juan es Ramón de la Rosa entonces y se le impusieron se le impusieron al propio PLD no no aquí usted no va a hacer lo que le dé la gana porque recuerda que fue San Juan fue Abel hizo un show y que ya dije no que venimos y le dijeron no 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 aquí hay alianza no se metan aquí y ellos se pusieron pero eso en lo de San Juan es la exención a las reglas en las otras partes avasallaron mire pero ahora hay otra cosa que hay que tomar en cuenta independientemente de la cantidad de dinero y toda la diablura que hizo el PRM también no cabe duda de que tanto el PLD como la fuerza del pueblo oye estuvieron ausentes si y yo le voy a poner que me ayuden los muchachos esta este tweet que colgó Díaz Rúa que yo creo que estamos claros en que cuando hablamos de Díaz Rúa estamos hablando de una persona con experiencia de que es lo que se hace que dice Díaz Rúa solo hay que hacer tres preguntas fp comunica arroba fp comunica arroba PLD en línea tienen los votantes si los tienen y creo que los tienen porque no pudieron llevarlos a votar ayer podrán llevarlos juntos en mayo si no dejen eso arroba Lionel Fernández arroba Danilo Medina entonces hay otro factor una gran pregunta que subyace ahí en ese tweet de Víctor Díaz Rúa la alianza es sincera la alianza es sincera porque lo que yo vi en el terreno la alianza no es sincera no hubo apoyo yo recuerdo repito que yo cuando llegué a mi recinto electoral habían 150 150 mínimos digamos promotores de Díaz Rúa y los regidores del PRM del PLD habían como 10 y de la fuerza del pueblo había una señora que cuando yo llegué la vi cuando salí ya no estaba o habrá sido bueno que tal y como explica la OEA que tiene que haber equidad financiera para que para que precisamente el proceso sea igual sea equitativo para que haya verdadera competencia como le entregaron los recursos un día antes entonces no dio tiempo para montar la logística y apoyar a todos los candidatos pero o una o la otra o finalmente decidieron que como no tienen tantos recursos van a dejar dejaron ese dinero para las elecciones de España que son las más importantes ahora definitivamente cuando uno vincula el uso y abuso de los recursos del Estado la dejadez de la diligencia importante yo no vi la verdad que por ejemplo yo pienso en el PLD y hace tiempo que yo no escucho a Temito Clement está hablando que no escucho por ejemplo el propio Francisco Javier García que hace como tres meses estaba muy dinámico yo no lo veo ahora es decir para que la gente para que la gente no pierda su tiempo si ellos realmente no hay una alianza sincera y si no están dispuestos a hacer lo que hay que hacer dejen eso porque el PRM ya demostró en el pasado 18 que lo va a hacer todo para ganar si pero en el país se viene haciendo eso que usted describe desde hace mucho tiempo en los tiempos de campaña electoral los partidos cuando están en el poder lo ejercen de esa manera y de esa manera han ganado y se han quedado y han durado tiempo el PLD duró en el poder desde 20 años y usted cree que fue rezando no fue haciendo el poder comprando contrario haciendo diablura todo eso lo hacen los partidos en el poder o sea yo sé todo lo que se hace porque uno tiene muchísimo tiempo haciendo esto y ha visto como actúan cada uno de los actores políticos eso que dice Víctor Díaz Rúa eso es verdad esa alianza nunca fue sincera nunca fue sincera entonces así es que van a actuar como actuaron ahora para el presidente entonces van a está pintada la derrota exactamente porque yo le voy a decir una cosa por ejemplo yo voto mi primer voto fue en el 1990 en el 94 no voté y voté en el 96 y de ahí para allá votando siempre bueno cuando yo en todos los procesos electorales que yo he ido a votar yo he observado algo bueno por ejemplo el PRM antes PRD y ahora PRM bueno independientemente del uso y abuso del PLD de los fondos del estado pero el PRM estaba presente ahí defendiendo y el PRD defendiendo su voto ahora yo vi una ausencia sepultar ahí no había nadie yo no vi uno del PRD bueno el PRD le quitaron su su candidata hasta la compraron dos días antes pero en la tarde cuando yo fui a buscar a mi esposa para que ella estaba votando la fui a buscar a su colegio electoral no había un solo delegado un solo promotor ni de la fuerza del pueblo ni del PLD ni del PRD de nadie ahí nada más estaban los promotores y delegados del PRM entonces que fue lo que pasó reitero la alianza no es sincera y que pasa uno podría decir bueno es que estaban estaban desanimados porque ya sabían lo que estaba pasando no no sabían porque a las 4 y 55 cuando yo fui todavía no se había cerrado ni había empezado el conteo es decir que realmente hubo una ausencia impresionante de la defensa del voto de la oposición yo quiero que el VTR nos ponga el cuadrito que le mandé sobre lo que es la definitiva realidad electoral de las elecciones municipales así dice elecciones municipales y la votación real al día de hoy lo que ha publicado la junta que tiene el cuadro perfecto PRM un millón ochocientos cincuenta y siete mil ciento noventa y seis para un cuarenta y nueve punto cuatro por ciento la alianza es de un millón setecientos mil uno uno para un cuarenta y cinco por ciento bueno pero eso que está diciendo o sea que es una diferencia de cien mil votos de cien mil votos lo que hablamos ayer realmente cuando usted cuando usted verifica cuando usted verifica es algo que vimos que le hace ruido cuando usted verifica lo que finalmente sacó el PRD digo el PRM y lo compara con la alianza y usted pone en contexto todas las falencias desde el punto de vista de la defensa del voto la falta de recursos que tenía la oposición y el y el desborde del PRM finalmente no no hay no hay nada por tener miedo bueno pero ajustar pero si no se da con sinceridad la alianza ah no no si no se da o sea yo recuerdo que un dirigente de la fuerza del pueblo me dijo a mí que yo hasta lo compartí con usted me dijo mire para la presidencial y la legislativa nosotros vamos a tener entre 15 y 18 provincias donde vamos a llevar candidatos comunes a senadores y debemos ganarlas todas así mismo lo dijo en este momento me dijo él solo tenemos cuatro y me mencionó hermana Mirabal Barahona no me recuerdo cuál donde ellos llevan candidatos a senadores y yo y yo le compré la versión y me gustó porque había equilibrio usted está luchando con un partido en el poder que está ejerciendo el poder entonces para usted hacer una alianza tiene que hacer la fuerza para poder competir si no usted lo que vaya a pasar la vergüenza entonces yo digo que ojalá se dé la alianza porque de esa forma las elecciones se hacen más participativas porque cuando el asunto está de un solo lado como sucedió en esta parte que votó muy poca gente y hubo mucha compra de votos entonces las elecciones no son atractivas para el elector mire en esta semana en esta semana el viernes que cuando se cierran ya el tema de las alianzas ya a nivel presidencial y a nivel congresional uno se va a dar cuenta si hay o no hay realmente una intención de ir aliados y de enfrentar al gobierno de una manera real y coordinada porque no cabe la menor duda de que los resultados aunque finalmente cuando uno ve la votación general no es para alarmarse tanto pero hay que estar claro que el esfuerzo que hizo el gobierno ahora para las presidenciales y congresuales se va a triplicar se va a triplicar entonces si no hay una verdadera unidad por ejemplo que vayan que vayan juntos en por lo menos 25 26 y deberían de ser en todos ojalá que fuera en todos fuera más interesante en todos los candidatos por lo menos a senadores y hasta desmontaron unos cuantos candidatos a diputados que no tienen ninguna posibilidad y concentrarse en enfrentar eso yo dudo mucho que se logre a nivel presidencial lo dudo mucho y mucho más ahora que el PLD sacó pero debo decirle que si no se da a nivel presidencial no creo que se dé a nivel legislativo es difícil de todas maneras vamos a esperar hay que esperar hay que esperar lo que si es seguro y ayer le comentaba que el plazo para hacer las alianzas es el viernes pero hoy oí a José Danté que es uno de los delegados del PLD en la Junta que dijo que ellos están pidiéndole a la Junta una prórroga hasta el martes porque todavía hay cosas que ellos no han podido materializar y yo sabía que eso venía una petición de prórroga porque está muy cerca lo que ha pasado con las municipales de este plazo bueno veremos sería bueno que le dieran unos cuantos días más para que como usted dice sea más competitivo el proceso en lo que si lo que si dejó claro claramente establecido porque incluso hay en varias provincias donde la oposición pudo haber ganado pero perdió por no ir aliado exactamente mire le voy a pedir permiso a usted y a nuestros televidentes para que nos permitan ir a la pausa y ver los mensajes comerciales y de regreso venimos con estos temas que estamos manejando el tema de la campaña política recién pasada a las elecciones municipales y la que ha comenzado con mira al 19 de mayo el día de las elecciones presidenciales y legislativas